No siento nada No siento ninguna herida Toma mi mano No entiendo tu puta vida Toma mi mano No la sueltes Jamás Jamás Me ojo que se acaba Me ojo que se apaga Me ojo que se acaba Me ojo que se acaba Solo segura De vida me queda 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 De vida me queda No tengo que ser 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 ¡Gracias!